Hola, soy Patricia, jugadora de hockey profesional del Real Club de Polo de Barcelona y de la selección española. Saúl Cravioto, Damián Quintero, Pau Gasol, Rafa Nadal, este no me lo sé. Este tampoco, debería, pero no, este tampoco, Álvaro Iglesias, Adriana Cerezo, Carolina Marín, no, no, Lidia Valentín, no, no. ¡Gracias! 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 Música Música